Le dejamos chupete y la pasamos bien. ¿Qué me sirve? Mirá que tengo acá. ¿Este es con el Papa? Con el Papa. Pero estás jodeado con todos, hijo. Terminé conduciendo un evento con el Papa en el Vaticano, cosa insólita en mi vida. ¿Pero te dijo como conducís con Verónica Varano o te conducís con el Papa? Bueno, es que de golpe... Igualito. Fue así. Me invitan con el Rugby Sin Fronteras, que es una ONG con la que colaboraba, me invitan al Vaticano, porque yo tenía una idea para el Papa. Era una pavada la idea. ¿Qué era? Y uno de la mesa me dice, vení a decírselo. Digo, no, 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 te doy la hojita. No, no, venía a contársela vos. Digo, pero no hace falta, es una pavada. ¿Qué era? En ese momento, apenas había sido nombrado Papa, yo pensé, dije, qué bueno que, ya que tenemos un Papa argentino, que dé un mensaje en cadena, en televisión abierta, a las 10 de la noche, no religioso, un mensaje de... Sí. Un mensaje. Quería decirle eso, que te lo estoy contando en tres minutos. Sí. Me fui hasta al Vaticano a decírselo. No, el día. Bueno. Me dio al pez, fui porque no. Me dijo, bien, bien. Y aproveché y llevé mi marca Conciencia, que yo tengo mi marca Solidaria, y le conté lo de Conciencia. Y en ese evento había una reunión con 200 personas y no había conductor. Y me dijeron, ¿te animás? Digo, sí. Entonces terminé conduciendo con el Papa. Tranqui. Con 200 personas, el Vaticano, había que hacer un vivo con cinco colegios en cinco continentes. En la época que no había Zoom. Era... Sí, sí. Chiqui, chiqui. Obviamente se cayó el sistema. Claro, colapsó. Y tuve que hacer tiempo con el Papa al lado. Y le digo, su santidad tiene tiempo. Qué noche, Teté. Me dice hasta la eternidad. ¡Ah! Y dije, va. A ver, entra, dale, que va. Entonces nos quedamos haciendo tiempo hasta que se hicieron las conexiones, se pudo armar el evento. Me vuelvo loco. Salió todo bien. Esta. Para, a ver, para. Ah, acá. ¿Cuál es la más difícil? Acá está. Mirá, esta me gusta mucho. A ver. ¿Cuál es? Mirá la... ¡Ah! Mirá. Ese es Beto de Clave de Sol. Porque yo fui alumno de figuritas. Claro. Eso. Había alumno de figuritas de Clave de Sol y yo era... Esta era una de las fotos. ¿Cómo llevabas en ese momento siendo tan joven toda la popularidad y la locura esa? ¿Sabés que no me importaba tanto? Si bien lo de Clave de Sol fue mucho, porque era Pablo Rago, era... Sí, claro. Un galanazo. Este, con Luis Baraglia. Yo era un poquito más grande, era menos galán, pero me tocó vivir esa cosa de acoso en la calle, del público, de la gente. Pero yo estaba más encaminado o no encaminado. Yo quería ser buen actor, quería ser bien... O sea, nunca empecé a actuar para ser famoso. Se dio la fama porque... Sí, sí, porque sucedió. Pasó. Pero yo quería mostrar que podía hacer bien las cosas, que podía actuar bien, que podía aprenderme la letra. Me costó. En Pelito la pasé mal. Mirá. Me iban a echar porque era un desastre. Traspiraba, me olvidaba la letra. ¿En serio? Nadie me explicaba nada, no entendía nada. ¿Pero qué? ¿Te costaba retener la memoria o era nervioso? No, es claro. Es todo. Es todo. No, 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 no me podía relajar. Estaba nervioso mal. Tenso, tenso. ¿Y casi te echan? Casi me echan. Por un pelito. El director me dijo, me dijo, mirá, si no te aprendí la letra, te vamos a echar porque tus sesiones las hacemos 30 veces. No hay tiempo. Horrible, horrible. Media mal. Llorabas. Horrible. No puedo hacer, pero no me sale. ¿Y cómo cambió? Y pude, no sé. Hijo de rigor. No sé. Me encanta. He pasado por todas, tengo de todo, tengo las voy a guardar para después, pero vamos a ir con unas hermosas 10 al hilo para seguir conociendo a Julian Weich, auspiciada por supuesto. Por Leiva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 75 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Estamos con Julian Weich, primera vez en Noche al Dente, está vendiendo y presentando Veroria La Carta en el Teatro Regina los viernes a los 22, 30 horas. Las entradas consiguen por Plateanet, una comedia negra espectacular, pero vamos a ir con nuestras primeras 10 al hilo para seguir conociéndolo a él. Ay, Julian, yo esto lo hablé con ella, así que te podemos... ¿Quién? Podemos cotejar con el tape, ¿eh? ¿Hay tape? ¿Es verdad que dormiste con Araceli González por miedo a un asesino serial? Sí. ¿Fuiste su Rambo? Perfecto. No. Fui su Rambo. Fue así, en Fort Boyard, cuando íbamos a Francia a grabar el programa, año 2000, 2001, llegamos a un hotel que era como esos hoteles de playa donde las habitaciones tienen ventanas corredizas que dan al jardín y a la nada, ya no hay límites. Y llegamos y había una foto de un buscado, como en las películas, buscado por asesinato. Espectacular. Tranquil. Y la mía muy en francés, nos dijo, sí, lo están buscando por asesinato. No. Tranqui ustedes. Y nosotros dijimos, qué raro. Bueno, nos fuimos el productor masculino y yo a un cuarto, Araceli y la productora femenina, Marcela Campos, a otro cuarto. Sí. Al rato suena el teléfono y me dice, Araceli, me dice, Julie, tenemos miedo, ¿podemos ir a dormir con ustedes? Pero sí, vengan. Así que se pasaron de cuarto y terminamos durmiendo los cuatro. Me encanta. Es verdad, mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá. ¿Qué? Una reliquia. Una reliquia. Si habremos jugado con esto. Eran dos dólares, chicos. Chicos, lo que era esto. Es verdad que cuando hacía sorpresa y media, el Banco Central les mandó una carta de documento porque se agotaban los billetes de dos pesos. Es verdad. Guau. La gente con ese billete podía ganar mucha plata porque usábamos el número de serie para hacer un sorteo los domingos a la noche en el programa. Claro, la gente cuando le daban vueltos lo guardaba. Lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba. Dejaron de circular los billetes de dos pesos y el Banco Central dijo, flaco, paren de jugar porque hacen falta. Bueno, ahí inventamos la serie y justo ahí están mostrando. La serie A, la serie B, la serie C. Hicimos un 20, pero igual no pasó nada. La gente seguía juntando los billetes. Y hoy todavía me encuentro con gente que me dice, con tus dos pesos o me mudé, me cuentan, o me compré un cero kilómetro, conocí Miami, me compré el traje de novia para el casamiento, cambiamos los brunes de la cocina. O sea, la gente ahorraba, 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 llegaba a fin de año y decía, ¿qué hacemos con esto? Y ahí decidía algo. Qué bueno. Es lo que ahorraba. Claro, porque terminaban ahorrando. Como eran dos dólares, llegaban a juntar mucha plata. Yo reciente, les decía cuando entrabas, para mí, yo entré justo como en el perfil sorpresa y media que era una cosa que me volvía loco, 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 todos los domingos era algo que uno esperaba desesperadamente para ver qué iba a pasar, uno se emocionaba. ¿Cómo era hacer ese programa? Era en vivo aparte. Era en vivo y trabajábamos los siete días de la semana trabajábamos porque estábamos todo el tiempo cumpliendo sueños y todo el tiempo pensando en cómo crear algo nuevo, hacer un sueño distinto. O sea, estábamos todo el tiempo abocados primero a cumplir el sueño y después a televisarlo. Los sueños llegaban en cartas, ¿verdad? Claro, no había... No, claro, no había media, Llegaron a llegar mil cartas por día y teníamos una mesa como si fueran ustedes pero el doble de gente leyendo cartas. Ah, y clasificando. Claro. Cinco de Luis Miguel, una de José Luis Rodríguez, una de Conocer el Mar, tres de Manejar un Fórmula 1. Los teníamos por rubro. Si algún niño innato no sabe de lo que estamos hablando era un programa espectacular donde le cumplían el sueño a las personas pero eran sueños tipo... Yo me acuerdo que era tremendo. Eran relí. Bueno, el de Céline Dion. Ese es famoso. Ese me aniquiló. Salía Céline Dion de abajo del escenario y el chico de Ushuaia tocando el teclado engañado obviamente y le aparece Céline Dion ahí y lo mismo con Peter Frampton que el tipo fanático de Peter Frampton estuvo recorriendo todo el día con Peter Frampton disfrazado de chofer en la combi manejando. Lo lleva a su propio recital Peter Frampton. Le dice dejame a mí tocar la guitarra y se saca todo y era Peter Frampton. ¿Y vos los elegías los sueños? No, no. Había un equipo de producción inmenso re comprometido. Éramos muy respetuosos del sueño. Creo que nuestra habilidad era elegir a la víctima. Era decir quién realmente tiene el sueño de conocer a Luis Miguel. Digo Luis Miguel por decir algo. O sea, buscábamos al que realmente sentíamos que iba a disfrutar, que se lo merecía, que realmente... Porque había algunos que te decían mi sueño es Luis Miguel o comprarme un lavarropa o ir a Disney y dices flaco, ¿cuál es tu sueño? ¿Te acordás alguno vos que te haya como conmovido más de lo que te imaginabas que te iba a pasar? Todos los sueños a cada uno le pegaba distinto porque lo lindo era ver que el otro cumplía el sueño. Porque por ahí mi sueño no es conocer el mar. Pero si el otro está conociendo el mar y está emocionado, agradecido y disfrutándolo, ya es mi sueño. Y el mejor gancho que vi en la televisión argentina que era la media sorpresa. O sea, nadie se iba a dormir hasta ver la media sorpresa.